Aquí estamos en la inauguración de la exposición. Hola, esta chica que están ustedes viendo se llama Elizabeth, Jesús, Ana y Bisi que fue la que nos presentó a Tatiana. Estamos viendo la inauguración. Oye, Javi, Ana yo conocí desde hace muchos años. Pero pocos, porque son muy jóvenes, pocos, pocos. Claro, pues bendito. Estamos viendo la inauguración de los alumnos de Alberto Palomera en el curso de dibujo de La Ruz. Hola, Eduardo Azcalza. Aquí disfrutando del arroz. Qué rico está el arroz de La Ruz. Con Miquel de fondo. Y ahí el documental que Alberto Palomera ha realizado. Un poquito, un poquito. El marido de Bisi le tenemos ahí al fondo. Y... Wiggy, que están todas. Wiggy está en todos los vídeos del YouTube. Donde hay comida. Donde hay comida está Wiggy. Aquí, viendo... Aquí Alex y los cuadros de... Ahí está la parte, digamos, didáctica. De los cuadros que han hecho. La biblioteca y los cuadros de La Ruz. Mira qué bonito es aquello. Vamos a por aquello. Aquí estamos viendo... Los cuadros de los alumnos del curso de dibujo de La Ruz. En su inauguración. Desde La Ruz Bilbo. ¡Gracias por ver el vídeo!